¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Duji S98. Por eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña información del teléfono. Es una de las últimas y luego pulsamos aquí la primera opción nombre del dispositivo y como ves aquí podemos renombrarlo. Luego pulsamos aceptar, confirmamos y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.